En los meses que tengan 30 días, al menos. Así que ya sabéis, gente, por favor. Hacer crecer esto. Sería un sueño. No, pero pongo el ejemplo de las suscripciones. Con exactamente las mismas subs que tenía en Twitch, ¿vale? Que yo sé que el único que va a repetir aquí es Estelian, hablando claro. Con las mismas ganaría cuatro o cinco veces más. ¿Qué coño? ¿En serio? ¿Otra servo? No, 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 no. Porque lo que tiene esta plataforma es que no tiene anuncios, pero con lo que ganas dinero es que tienes el 95% del precio, que son el precio antiguo de las suscripciones. Pues de esos cinco pavos te llevas aproximadamente cuatro y mucho. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Venga! ¡Has cometido un error, principiante! ¡Has cometido un error, principiante! Pero yo que si, imaginarse hacer el extensible que solía hacer yo cada vez que salía un Assassin's Creed. O sea, un puto extensible, tío. El extensible más largo que llegamos a hacer, para eso, fueron 16 horas. O sea, que en un directo ganes, de repente. De repente?! ¿Eso es este? ¿Eso es necesario? ¡Eso es necesario! ¡Es posible que se te diga un error, de alinear! ¡Pero que! ¡Eso es necesario! ¡Vamos! ¡Pero que ha sido necesario que la Libertad la strax, no es posible que no sea nada. Aunque esto no mucha gente lo sabe, pero alguien con esos números en Twitch, ¿vale? Alguien con esos números, los mismos, te sacas al mes menos de dos mil. ¿Dónde te has metido? Antes de que este clip salga en algún lado y digan, tú no sabes nada, tengo gente en esa situación. Conozco gente en esa situación. De tener 200, 300 subs y hacer directos todos los días unas horas. Y llegar a fin de mes y no tener... y estar deseando de que le llegue un correo o mandar algún correo y que le digan, oye, quiero hacer el promo contigo. Porque si no, no llegan a final de mes. Pero oye, ¿quién sabe? Soñar es gratis. Eso es lo único real. Sabes. De hecho, en caso de que nos quedemos después de este mes... ¿Vale? En caso de que al final nos quedemos... Mi... Mi meta es conseguir llegar a... Ah, por cierto, sí. Antes de seguir con esto. ¿Seguirá? Bunker Hill es como un segundo hogar. El único sitio donde la gente... Pues ya no estará. Puede relacionarse, ¿sabes? Estoy pensando unirme al ferrocarril. ¡Eh, tú! Oiga, ¿necesitas una habitación? Reserva antes de que se te adelanten. Hoy no. ¿Puedes pedirle un trago a papá antes de irte? Creo que ya no está, tío. Ah, ya se ha ido. Claro, solamente esta es la primera vez que entras. Es que aquí te encuentras uno de los del ferro. ¿Sí? O sea, no sabes que es del ferro, pero... Lo único que sé es que para que te acepten lo de las horas... Tienes que hacer contenido de un mínimo de calidad. Aquí. Aquí. Creo que me arrojó algo. Dios. 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 Y voy a ir a por agua, ¿vale? Darme un segundito. También quiero ver después del directo cómo son las estadísticas. Cómo se ve más o menos todo el ambiente. Todo el... ¿sabes? Porque más o menos, por lo que he visto, es igual que el de Twitch. Pero no, ¿eh? Ahora bueno. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video